Música Voy Jouty Ay, le re boludo, te queda vos Nooo Nooo, no, no Era muy bueno, se hacía ese gol Vos venías volando muy flama Que hago, lo subo o no lo subo Uy, que he ido Que he ido Que hace boludo Te enseño a jugar Me he encontrado No, bueno, octa dale No, el chabón No, si, 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 si Lo subo, lo subo, lo subo Lo subo, acá lo corto Listo, perfecto, ya subo el blue ya